Este... The powers that be Quizá no quieren irse por esa ruta Y pues como decías El papel de Michael Keaton No sabemos nada Simplemente sabemos que está en pláticas De eso Igual me voy a ir nomás con el rumor Que decía que posiblemente Iba a tener un rol muy Muy parecido al de Samuel L. Jackson En los Avengers Como este mentor Para el resto de la Liga de la Justicia Tienes toda la razón ¿Quién sabe cómo lo manejarían ahí? Porque pues O sea Las diferentes edades de los personajes Cómo es que este Batman es más viejo O sea Habrá que ver ahí cómo lo manejan Sí, tienes toda la razón La información también que nos llegó la semana No solamente fue eso Que se está en pláticas Para aparecer en la película de Flash Que es una gran noticia Pero también Para otros proyectos Este... De DC En el cine Entonces también es otra cosa Que te abre la puerta Pues para especular Y para pensar a futuro Pues si Michael Keaton Va a aparecer como Batman O como Bruce Wayne En Flash Y aparte La están Considerando para otros proyectos Es que algo va a suceder En esa película De Flash De tal forma que Bruce Perdón Que Michael Keaton Va a poder aparecer En otros proyectos a futuro De DC Suena bien Suena bien Especie de... Como un Iron Man Bruce Banner Como un Bruce Banner Sí, tiene razón Como un Bruce Banner En el MCU Que salen muchísimas películas Pero no tiene su propia película Sí, pues quién sabe Pues habrá que ver Que este... Que nos tiene ahí Este... Preparado DC Ahí... Ahí este... Pues hay mucho que... Que especular Seguramente El 22 de agosto Que si no mal recuerdo Es la fecha De la convención DC Fandom Seguramente ahí Nos van a... Paravelar mucho más información Pues ojalá Te muchas... Quiero ver que... Que sale de todo esto Y... Bueno La... La semana pasada amigo Te tocó a ti Hacer la... La recomendación Yo no encuentro Porque... Como todo buen hombre Tengo un cochinero No encuentro mi... Eh... Libro de... Ahorita que estamos hablando De... De Ezra Miller Y de la película de Flash No encuentro mi... Mi copia de Flashpoint Eh... Esa es la recomendación Que iba a dar esta semana Para que más o menos Quienes no sepan Un poco de este... De este tema Ahí se... Se empaparan de... Del tema No sé si lo tengas tú Por ahí en la... En tu... En tu catálogo Este... Aquí está para mostrarlo Ahí está Mira Bueno Ahí tenemos este... Ahí tenemos Flashpoint Estoy enfocando ya en la cámara Eh... Sí, sí, sí Eh... Pues ahí tenemos Eh... ¿Qué... ¿Qué es este...? ¿Jeff Jones? ¿Qué es...? Es... Es... Es signo de... Uno de tus favoritos Es... Es este... Sí... Eh... Sin duda alguna Pues es... Es este... El sello de calidad ¿No? Jeff Jones Eh... Lo conocemos Por haber trabajado En varios proyectos De DC Eh... Y pues han... Trabajado en... Posiblemente El evento... Eh... Favorito De... De su servidor Este... Que es este... Blackest Night Eh... ¿Qué es Flashpoint? Flashpoint Es... Barry Allen Baja... Eh... Viajando al pasado Para detener El... Eh... El asesinato De su madre Y... Eh... Las consecuencias Que esto tiene Sobre el... Sobre el resto De... Del... Del universo De... De DC Eh... Las consecuencias Las... Las olas Que esto genera En... En todo el universo ¿No? Este... Superman no llega A Kansas Eh... Quien... Quien este... Es asesinado Es Bruno Díaz Y no su... Bueno Bruce Wayne Bruno Díaz Te... Te dejas llevar Por el nombre Pero quien es asesinado Es Bruce Wayne Eh... Y ya no digo más ¿No? Si no... Si no lo han leído No les quiero spoilear Mucho más De lo que sucede Eh... También Lo pueden... Eh... Pueden ver esta historia En formato animado Hay una animación Este... Hay una animación Basado en esta... En esta historia Eh... Se las recomiendo Si quieren saber un poco más De por qué Me... Me vuelve loco esto Eh... Se las recomiendo Es una excelente lectura Eh... Igual como lo hemos mencionado En otras ocasiones Lo pueden conseguir Lo pueden conseguir De manera física Lo pueden conseguir De manera digital Tanto el... Eh... Eh... La historia completa Como eh... De manera... Eh... De la animación La pueden conseguir En iTunes Google Play Eh... Creo que hasta en YouTube Ha de estar Eh... Para rentar Entonces... Eh... Pues si Esa es mi Mi recomendación De... De esta semana Eh... Léanla Consíganla Se las recomiendo Este... Tanto a mí Como al Buentrax Nos gusta mucho Esa historia Y... Pues es... Eh... En la animación Pues es el... Es el punto de partida Para estas 15 películas Animadas Que... Que tuvimos Durante 7 años Iniciando en el... En el 2013 Entonces... Sí Sí, también fue el reinicio De... Bueno, dentro de los cómics Fue el reinicio De la continuidad Exactamente Dentro de DC Y a partir de este evento Este... Pues una de las consecuencias Fue la... El inicio de la línea De New 52 Que ya... Ya fue... Este... ¿Cómo se dice? Mmm... Pues después Este... Como reemplazada Esa es la palabra Que estaba buscando Por Revert Y ahorita ya no sabemos Si existe todavía Revert Ya después de varios años Sí Tenemos Doomsday Clock Tenemos Apocalypse World Tenemos muchísimos eventos Que... Que salieron de todo esto Entonces... Eh... Léanlo Consíganlo Se los recomiendo Es una gran lectura Y... Amigo Muchísimas gracias Por estar aquí Pues siempre me la paso muy bien Así que... Pues aquí seguiremos Todos los viernes Acompañándolos Este... Pues comentando Algunas de las noticias De la semana Este... Dando nuestra opinión Esperemos que... Eh... Pues... No sé Les guste ¿No? Eh... Háganoslo saber Nos gustaría saber mucho De ustedes Este... Dejándonos Pues algún comentario Algún mensaje Se los agradecemos Bastante Saber que están ustedes Allá afuera Y pues por nuestra parte Pues seguiremos Seguiremos aquí Sí Eh... Y bueno Esto va a ser todo Por este episodio Como siempre Eh... Regálenos un pulgar Suscríbanse A... Al canal Síganos en nuestras redes sociales Y nos vemos en el siguiente video Bye Chau 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 Gracias por ver el video.